Música Tú duermes conmigo, cogitas las noches Y te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso valoro Eres en mi vida, mi único tesoro Tu veces regreso, hacho la angustia Y te lleno de besos y caricias, mustias Pero estás dormida, no sientes caricia Trazo a mi pecho, más cuerpo que sigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi andada Música A veces te miro, callada y acerte Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Aún estoy vivo, solo es para amarte Pero no todo pasa, ya los sufrimientos Como las palabras que las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Y te lleno de besos y caricias, mustias Pero estás dormida, no sientes caricia Trazo a mi pecho, más cuerpo que sigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi andada Música Siempre pienso en ti, de noche y de madrugada Qué triste me siento cuando mi yo no veo nada Que sólo me siento, y sólo estoy yendo Y me pongo a recordar cuando tu cuerpo yo me acariciaba Que sólo me siento, y sólo estoy yendo Y me pongo a recordar cuando tu cuerpo yo acariciaba ¡Vamos allá de nuevo! Música 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 Muchas gracias Música Música Música